Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Pedirte perdón Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas. De todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos. Vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos. Mujeres de la Biblia. Digno de mi amor Y tomó a Abram para sí mujer Y su nombre era Sarai Mas Sarai era estéril y no tenía hijos Génesis capítulo 11 versículos 29 al 30 Dijo Dios a Abram Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Génesis capítulo 12 versículos del 1 al 3 La promesa de Dios que ataña Sarai La esposa de Abram ya que ella iba a ser La madre del hijo de la promesa De cuya descendencia Nacería el bendito Salvador Nuestro Señor Jesucristo La mayor bendición De la cual el mundo pueda disfrutar Ellos emprenden un viaje a lo desconocido Fuera de su tierra De su familia Sin la seguridad natural que ello supone Y parten descansando en la palabra recibida Allá a donde el Señor les quiera llevar Sarai acompaña a su esposo Mostrando su misión al mismo Como cabeza de la esposa De lo cual el apóstol Pedro dice Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos De adornos de oro o de vestidos lujosos Sino el interno, el del corazón En el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible Que es de gran estima delante de Dios Porque así también se ataviaban en otro tiempo Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios Estando sujetas a sus maridos Como Sara obedecía a Abraham Llamándole Señor De la cual vosotras habéis venido a ser hijas Si hacéis el bien Sin temer ninguna amenaza Primera de Pedro, capítulo 3 Versículos del 3 al 6 En este caminar de fe También cometió errores De los cuales tenemos referencia Para que nos sirvan de ejemplo Sarai en su impaciencia Propone un plan alternativo a Abraham Llegarse con su sierva Y así concebir un hijo Le dijo Ya ves que el Señor me ha hecho estéril Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva Quizás tendré hijos de ella Génesis, capítulo 16, versículo 2 Nuestros pensamientos naturales Nuestra propia idea Anteponiéndose al plan perfecto de Dios Trayendo a nuestras vidas como consecuencia Grandes daños y sufrimiento Pero no por hacerlo bueno ¿Por qué no consultar a Dios en oración Antes de actuar? ¿Cuántos fracasos personales evitaríamos con ello? ¿Qué necesario es esperar en Dios? Tener paciencia para recibir la promesa Abraham recibe un nombre nuevo Abraham, padre de multitudes Asimismo el de Sarai Que quiere decir mi princesa Es cambiado por el de Sara Esto es princesa ¿De cuántos? Y va a ser madre de multitudes Y la bendeciré Y también te daré de ella hijo Si la bendiciere Génesis, capítulo 17, versículo 16 Ciertamente Sara, tu mujer Te dará a luz un hijo Isaac El hijo de la promesa La promesa es confirmada ampliando la bendición a Sara Sí, la bendeciré Cuánta seguridad hallamos en las promesas divinas Las que proceden del que es fiel siempre Ahora Sara iba a escuchar personalmente la promesa a su vida Y le dijeron ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió Aquí en la tienda Entonces dijo De cierto, volveré a ti Y según el tiempo de la vida He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo Y Sara escuchaba Fiel es el que promete Pero nosotros siempre recibimos las promesas Con la misma confianza del que nos la da A veces cuánto nos cuesta creer ¿Cuántas veces debemos declarar como aquel padre? Creo, ayuda mi incredulidad ¿Cuántas veces Sara había visto la mano de Dios Protegiéndoles, cuidándoles, bendiciéndoles A Abraham y a ella Escogidos para ser los padres del pueblo Del que nacería el Cristo El ungido de Dios Sara no tenía problema en servir En ser sumisa ¿Pero creer? Y Abraham y Sara eran viejos De edad avanzada Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo Después que envejecido tendré deleite Siendo también mi señor ya viejo Génesis, capítulo 18, versículos del 11 al 12 ¿Cuántos impedimentos? Pero el señor que todo lo sabe Que conoce todo Que ve nuestro corazón Así como veía el de Sara Nos confronta con nuestros temores Y nuestras dudas Con una declaración Que no debemos nunca olvidar ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado Volveré a ti Y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo En el hijo de la promesa Te será llamada descendencia Estos son los hijos de Dios Según la promesa No por méritos propios No por herencia Sino por gracia Estos somos nosotros Los que somos hijos Por la fe en Jesús Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13 ¿Dejaría Sara de dudar? ¿De desconfiar del poder de Dios Para cumplir su promesa? El capítulo 11 de la Carta a los Hebreos Habla así de Sara Por la fe La misma Sara Siendo estéril Recibió fuerza para concebir Y dio a luz Aún fuera del tiempo de la edad Porque creyó Que era fiel Quien lo había prometido Hebreos, capítulo 11, versículo 11 Sara creyó a Dios Y en el tiempo establecido Y señalado por él Hizo lo que había hablado Se cumplió la promesa Visitó el Señor a Sara Como había dicho E hizo con Sara Como había hablado Y Sara concibió Y dio a Abraham un hijo En su vejez En el tiempo Que Dios le había dicho Génesis, capítulo 21 Versículo del 1 al 2 Dios todo lo hace hermoso a su tiempo Que le buscan Hebreos, capítulo 11, versículo 6 En esa relación íntima Es en la que debemos vivir Ahora Sara vive ocupada En cuidar la bendición Que Dios le ha dado Atenta ante aquello Que pueda dañarla Y vio Sara Y vio Sara Que el hijo de Agar la egipcia El cual esta Le había dado a Abraham Se burlaba de su hijo Isaac Por tanto Dijo a Abraham Echa a tu sierva Y a su hijo Porque el hijo de esta sierva No ha de heredar Con Isaac Mi hijo Génesis, capítulo 21 Versículo del 9 al 10 Sara recibe una revelación Y aunque a su esposo Le disgustó lo que le dijo Dios lo confirmó Diciéndole a Abraham No te parezca grave A causa del muchacho Y de tu sierva En todo lo que te dijere Sara Oye su voz Porque Isaac Te será llamada descendencia Génesis, capítulo 21 Versículo 12 El apóstol Pablo utiliza este hecho En la carta a los Gálatas Capítulo 4 Versículos del 21 al 31 Qué bueno cuando tenemos certeza Seguridad del plan de salvación Y podemos compartirlo con otros Cuando nos animamos unos a otros Con las promesas de Dios Para con nuestras vidas También Abraham y Sara Tuvieron que ser probados Cuando venga la prueba Debemos conservar la confianza Obedeciendo y agradando a Dios Por la fe Abraham Cuando fue probado Ofreció a Isaac Y el que había recibido las promesas Ofreció a su unigénito Habiéndosele dicho En Isaac te será llamada descendencia Pensando que Dios es poderoso Para levantar aún de entre los muertos De donde en sentido figurado También le volvió a recibir Hebreos, capítulo 11 Versículos del 17 al 19 Sara, una mujer escogida por Dios Tratada y guiada por Él Para llevar a cabo el perfecto plan de salvación Para el ser humano Dios obró de manera sobrenatural Con Sara dándole a un hijo Fue a través de la descendencia De Abraham y Sara Que nació el Salvador de nuestras almas Jesucristo Aquel que perdonó nuestros pecados Derramando su preciosa sangre En la cruz del Calvario Aquel que resucitó al tercer día Dándonos una nueva vida en Él La vida eterna Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Juan, capítulo 3, versículo 16 Más, capítulo 3, versículo 16 Más, capítulo 4, versículo 16 Más, capítulo 20 Más, capítulo 2, versículo 16 Más, capítulo 9